Mi hijo no tiene antecedentes ni de la policía, como están diciendo por los canales de televisión, por los noticieros, que están diciendo que él tiene antecedentes, que tiene doble documentación falsa. Todo eso es mentira. Ellos están siendo engañados por la policía, la policía está levantando falsos testimonios en contra de mi hijo. Mi hijo es un chivo expiatorio, ellos necesitan una persona, agarraron un perejil. Esa tarde nosotros estábamos tomando mate, hay muchos vecinos que hoy han venido a golpear la puerta a decirme que cualquier cosa que necesiten testigos ellos se van a presentar, porque lo vieron que estábamos nosotros esa tarde ahí en casa, que no tiene nada que ver. Yo como mamá me duelo de esta señora que le ha pasado esto con su hija. Yo le confieso que esa mañana yo lloré porque días anteriores a mí me robaron. El que está detenido se llama Gastón. Gastón. Y por todos los medios están pasando que es Nahuel Emiliano de Leadesma, de 22 años, que es mi otro hermano. Nada que ver. Y mi hermano trabaja. Mi hermano está trabajando todo y por los medios están diciendo un nombre que no es. Gracias. 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 Gracias.